Buenos días amigos, ¿cómo están? Aquí saludándolos desde mi lugar donde yo salgo a caminar y fíjense que no había salido a caminar desde que empezaron todos los festejos, desde yo creo que en Thanksgiving, Acción de Gracias, no recuerdo si salí después de ese tiempo, pero pues ya es tiempo de empezar a ejercitarnos porque pues ya saben que comimos bastante, hemos estado comiendo y las fiestas nunca se terminan, así es de que hoy dije no, pues tengo que salir a caminar un poco y yo creo que ya voy a empezar mi rutina de ejercicios, así es de que me estarán viendo muy seguido por acá y les cuento que tenemos un día muy bonito, soleado, pero está un poco fresco, está a 54 grados, para mí es fresco y solamente que está haciendo un poquito de aire, de vientecito, pero se siente un poco fresco y pues no me puse ni bloqueador solar porque pensé que iba a estar, este, como, se veía como nubladito en la mañana pero no, ya está soleadito, así es de que acompáñenme en este día por mi caminata ya llegué y pues ahora me voy a tomar mi cafecito y ahorita me voy a hacer un shake de proteína porque todavía esto no termina aquí, voy a hacer más ejercicio, así es de que me voy a tomar mi cafecito y nos vemos en un ratito y el día de hoy me quiero inspirar por lo que dice aquí, miren, dice today is the day el día de hoy es el día, así es de que hoy es mi día y acompáñenme por favor, échenme porras porque las voy a necesitar y ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta de las sentadillas dice que uno el primer día debe uno de empezar a pesarse y a medirse. Se va uno a medir así como en la cadera. Pero yo no lo hice hoy porque solamente las estoy calando por el día de hoy. Hice poquitito. Y además no tengo cinta. Así es de que voy a comprar una porque voy a empezar mañana. Si mañana no me duelen las rodillas, lo voy a volver a hacer. Pero me gustaría hacerlo como cada tercer día. Un día sí, otro no y así. Pero bueno, ya veremos. Así es de que nos vemos al ratito. Bye. Acabo de terminar de almorzar amigos y les quiero mostrar mis compritas que he hecho para el día de San Valentín. Para dar un toquecito nada más así como del día del amor. Así es que miren, déjenme se las enseño. Aquí tengo, miren, en la tienda del dólar compré estos stickers que se pegan y tienen letras y luego tienen corazoncitos. Y aquí tengo esta esponjita también que dice que según que es para bañarse, pero es muy delgadita. Pero como dice la y luego tiene dos colores, la voy a estar utilizando para un arreglo que voy a hacer. Y compré, miren qué bonito este vaso. Este lo compré. Este también es de la tienda del dólar. Y compré este corazón que me gusta mucho porque aquí le puedes escribir lo que quieras. Y este corazón tan bonito, miren, lo compré en la tienda de Target. Y me parece que costó 5 dólares. Miren, 5 dólares. Y a ver, ¿qué nos compré en Target? Oh, y las cucharitas de medir también las compré en Target y son color oro porque yo voy a... Yo quiero decorar con blanco y color oro en la cocina, pero por eso estoy coleccionando de a poquito. Y ya no tienen la etiqueta porque ya las lavé. Miren, eso y estas palitas las compré en Homewoods. Y también este, se me hace que este es de... También creo que es de Homewoods. De corazoncitos para hacer panecitos o muffins o lo que uno quiera. Miren, ¿qué más compré? Esta es la tienda del dólar. Miren, trae 9 piezas. Así es de que también para... Estos se pegan y las voy a hacer como para un... Un este DIY. De Walmart, que ahorita les voy a decir para qué voy a necesitar este. Y compré servilletas para la cocina. Miren, qué bonitas. Y ¿qué más compré? Y compré estas flores. También son dos... Dos ramitos que son de 3 dólares cada uno de la... De la Target. Estos son de Target. Ok, y... Este ya se los enseñé, ¿verdad? No, y este es de Homewoods. Miren qué bonito. Y... ¿Qué más? Ok. Y compré una taza. Ya saben que me muero por las tazas. Bonitas. Miren, me encanta. Y también tiene su corazón. Y dice amor. Y... Este corazón, que es para cocinar. Para hacer un pan, o hacer un postre, una gelatina, lo que uno quiera. Es de la tienda Homewoods. Y... Estos otros me los compré Melisa. Estas tazas, que son 4. No las voy a dejar así. Yo las voy a poner en la cocina, pero de diferente manera. Que luego se las voy a enseñar. Ok. Y aquí tengo de la tienda del dólar. Son unos... Son un corazoncito, pero estos se pueden poner como... Son como tapetitos para la mesa. O los pueden poner en alguna mesita. O donde ustedes quieran. Y... Acá tengo... A ver, ¿qué otro qué es? Oh, y compré este que dice que son lab notes. Como notas de amor. Y lo dice de parte mía, para ti. Y aquí puede uno escribir. Miren, aquí le puede uno escribir lo que uno quiera. Y dedicárselo a alguien. Está bien bonito. Pero ya verán para qué lo voy a usar. Ok. Aquí tengo unas... Este... Como... Parecen como paletitas. Pero son de... De este... Así que se... Como foam. Miren. Y compré paletitas que también son de la tienda del dólar. Y son de corazoncitos. Y... Ok. Ahorita les enseño ese. Y compré este también. Que es de la tienda del dólar. Que me lo voy a estar poniendo también. Miren. Ok. Me lo voy a poner. Miren. ¿Qué tal me veo? Y también me compré algo que me gustó mucho. Que viene siendo estas bufandas. Y miren qué tan bonitas. Miren. Me compré tres. Tres bufandas. Son de la tienda del dólar. Pero esta ya la lavé. Y ya me la puse. Y se ven muy bonitas. Ni parece que han de ser del dólar. Y aquí tengo otras dos. Y compré una para mi mamá. La voy a... Le voy a decir a ver cuál quiere ella. Cuál escoge. Pues a mí me gusta la rosa para mí. Porque pues me encanta el rosa. Pero a ver si ella quiere esta roja. La que quiera ella. Y estas pues no las he lavado todavía. Y que más agarré. Ok. Y aquí tengo este corazoncito. Que este... Creo que mi nieta lo compró. Con chocolatitos. Sí, ella lo compró. Miren. Ella compró los chocolatitos. Y nomás queda uno aquí. Ya no los comimos. Ah, acá está el otro. Quedan dos. Ya no los comimos. Pero lo que yo estoy pensando. Ok. Para eso compré este. Porque voy a hacer algo con el corazón. Y ya sea que le ponga estos. O que le ponga... ¿Dónde están? Las letritas. O que le ponga estos. Y... Pero solamente me falta un moño que va a ir aquí. Así es de que cuando lo haga se los voy a mostrar. Y creo que eso es todo lo que tengo. Y nos vemos más tarde. Y nos vemos más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!